Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Ciudadensa del Sistema de Acción Cultural Popular. Acción Cultural Popular, ACPO, es una organización de la Iglesia Católica. Estamos presentes en Colombia desde 1947, año en que Monseñor José Joaquín Salcedo fundó las Escuelas Radiofónicas, con el sueño de trabajar por el desarrollo integral de los campesinos de Colombia. Nuestro propósito es llevar educación al campo colombiano a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De esta manera aportamos a la inclusión social, productiva y digital de las personas menos favorecidas del país. Para lograrlo, ACPO impulsa su trabajo en dos áreas de intervención. Educación para la inclusión social y económica a través de sus programas. Escuelas Digitales Campesinas, EDC. Fortalecimiento de medios de comunicación comunitarios y radio, programa de desarrollo socioeconómico. Investigación e incidencia con el periódico digital El Campesino y la red de reporteros rurales R3. Para ello, utilizamos un sistema integrado de medios de información y comunicación compuesto por Cursos para plataforma Moodle, online, offline, programas radiales y cuñas de sensibilización, videos pedagógicos, cartillas, articulación con actores públicos y privados del territorio. Nuestra estrategia de trabajo está enfocada en los campesinos y campesinas que son parte de nuestros proyectos. Aprendan. A través de escuelas digitales campesinas. Participen. A través de la red de reporteros rurales R3. Comuniquen. Gracias al programa de fortalecimiento a medios comunitarios y radio. Informen. Por medio del periódico digital ElCampesino.co. Produzcan. Por medio del programa de desarrollo socioeconómico. De modo que contribuyan al bienestar campesino y al desarrollo rural integral. Nuestra población de entre 14 y 60 años está ubicada en 7 departamentos y 60 municipios. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de diversos aliados quienes han creído en nuestra labor y que nos ha hecho merecedores de diversos premios y reconocimientos. En ACPO estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible como contribución efectiva al desarrollo de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.